Y esto tiene hace un mes que se pusieron de acuerdo. Ellos desde hace un mes se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos contigo. ¿Qué onda? ¿Uno o dos? Dos. Bueno, vamos con dos años. Perfecto. ¿No han firmado? Pues es de un mero trámite, pero ya lo tienen acordado y además. Ahora, llega el Monterrey, le mete 8-0 a Sibueldi, con contrato o sin contrato lo van a correr, ¿estás de acuerdo? Está clarísimo, clarísimo las cosas. Katia, ¿tú qué? ¿No estás tan convencida? No, me queda claro que eso podría pasar y que es una de las posibilidades. Entonces, con contrato, los contratos sirven para una sola cosa, para romperse. Cuando hay palabra y cuando hay entendimiento de adeveras, no como con la del Tuca, de adeveras, que hay un entendimiento entre, son tres partes, Gulebro, Sancho, Valenzuela. ¿Están de acuerdo con Sibueldi? ¿Están de acuerdo? ¿Los jugadores están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ahí están las tres partes, directiva, Sibueldi y jugadores. Sí, puede pasar una tragedia, claro que puede pasar una tragedia, por supuesto. Que yo te voy a decir una cosa, y lo digo aquí en Fútbol al Día, en los micrófonos con ustedes, yo creo que el Monterrey le va a ganar a Tigres, ¿eh? Prepárense los Tigres, porque Monterrey los va a eliminar en esta liguilla. Dale, Claudio.